Este rojo tiene la playa ni la yema. El cheto de estos dos tienen la playa ni la yema. ¿Cómo va a ser que está explotando esto de un hielo? Porque estos rojos son más, 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 más dentro que el agua y el hielo. ¿Cómo va a ser que está explotando esto de un hielo?